En la bilateral no hablamos de temas que son la negociación del conflicto político, esto lo hablamos en la mesa de negociación y por lo tanto no hemos hablado de una fecha en relación a cuál será la próxima fecha de esta mesa, pero nos consta que será anunciado en las próximas semanas.